Hola gente, acá estamos con un nuevo video para el canal, yo soy Preper y esta vez nos encontramos nuevamente en GTA Hub, boludo, donde en un video donde se recontra pudre todo, boludo, con la pibi, con chabones y donde al final los pelados dominan el server, boludo, los pelados dominamos el server, boludo, che, boludo, estoy bastante fachero pelado, eh, así que bueno, gente, los dejo con el video. Están verdes, vamos, 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 dale, 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 jaja, curaba, no hay que ver. Me voy a una cosa. Decime. Ya estoy por acá, guau. Ya estoy de todos lados, donde haya plata estoy, papu. Bien, eh, sí. ¿Cuánto sacaste? 25, querés 8k. ¿Cómo? Claro, mire. Sí, sí, quiero, quiero, quiero. Obvio que sí. Yo no pensé de miedo. Qué raro que seguís con cargos, estando acá. Sí, no, las cámaras. ¿Te sabés lo que es más raro? Ah. ¿Que todavía no tengo mis 8k? Ah, bájate, pues. A ver, ¿me vas a dar 8k, papu? Elídate, estamos. Yo no, yo no pestañee, hermano, eh. Alto la mano, puto. Eh, qué, qué, qué. Nada, hermano, me viene re bien, gracias, papu. Uy, me interesa. Vamos a chumear. Ah, no, no, vamos a chumear, nada. Nos metemos, nos metemos, nos metemos acá. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, me acabo de... Ay, se cierra eso. ¿Necesito algo, maestro? Buenas. No, me equivoqué. Pensé que tenía que tener una entrega acá y me flasheé cualquiera. Como se abrió la puerta... Listo. Por favor, salga... Mala mía. Quería doblar justo, había esta puta que lo parió. Move la chata, no te pagan por quedarte ahí, eh. Dale, dale, move la chata, vamos, vamos, vamos. Así me... Si me importa, hermano, así me importa porque trabajamos para la misma empresa, hermano. Dale, dale, dale. Movete, dale, dale, movete. Dale, dale, anda, dale. Dale, dale, movete, pa. Dale, 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 8k. Momento de tener que despeguir, culiado. Yo te... Te reto el día. Amigo, vamos a robar, boludo. A beneficio. Pero la concha de tu hermana, flaco. Ni siquiera te vi, güey. No sé dónde apareciste. ¿Y de allá, hermano? Si yo venía bien, hermano. ¿Cómo te vas a hablar así? Claro, es que no te vi, güey. No, no, no. ¿Y conmigo chocaste? Mira cómo me dejaste la camioneta. No, no, no estaba tu camioneta, güey. ¿Cómo no estaba? ¿Qué pedo? ¿Tú te drogas? Sí, también. ¿No estás fumando? Y, por eso también, o sea, dale. Yo le voy a pedir plata a chupar. Mira cómo me dejaste la camioneta, boludo. No me pasa nada. Lo único que es, me va a matar mi jefe. O sea, si me puede dar algo para la camioneta, porque es mi laburo. Me descuentan todo esto, amigo. Gracias, hermano. Sí, me basta, me basta, boludo. Bueno, gracias y, bueno, ojo con fumar, hermano. Buen día. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, guacho, ya pagamos el gozo, amigo. Hay que seguir chocando, amigo. Arre. ¿Qué pedo la... ¿La vintage? 25. ¿25? ¿100 balas? No, sí, sí. Sí, la torta, Juan. Te voy a reestafar. Es la con O, porque. ¿Y la tenés acá? H-D-I. Es nivel 6, vale. No me puedo estafar. La tita va a pagar 25.000. Perfecto. Estamos. Perdón. Topi, no me podés robar, hermano. No tenés nivel. No me podés estafar. ¿Y se va la verga, hermano? Perfecto. Ok. Vale, la verga me detivo de Connected, boludo. Está hablando de problemas en el servidor. Mentira, no. No está habiendo problemas en el servidor. Y me creyé a mí, boludo. ¿What? Comperation Game Starts the Game. ¡Esa! ¿Somos pelados, loco? ¿Qué onda, guacho? ¡Oh, me ha pelado! Vamos, pará. Ah, no, pará. Si estamos. ¿What? ¿Qué onda, boludo, lol? Somos pelados. ¿No puedo hablar? ¡Hola! ¡Ea! ¿Me escuchás? No. ¡Ea! Si me escuchás, salta. A ver. Si me escuchás, movete. Movete, 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 movete. ¡Eee! Movete. ¡Pum! Bueno, a la verga. ¡Ee! ¡Bacho, no cago a pila, bacho! ¡Nos cagamos a pila, loco! ¡Unidate! Vení, vení, vení. ¡Nos cagamos a pila, guacho! Pelados. Pero no sé. Pero nos cagamos a pila. ¡Esa! 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 ¡Pelea de pelados! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Pelea de pelados, guacho! ¡Pum! Ya sé qué está pasando. Pero nos cagamos a pila, loco. ¡Pum! ¡Pum! ¡Vení! ¡Vení! ¡Nos cagamos a pila, guacho! ¡Pelea de pelados, hermano! Calva. La roleplay, boludo. ¡Olidate! ¡No mames! ¿Qué es esto, boludo? ¿Cómo estamos, Manuel? Muy bien. Pelados RP. ¡Esa! Pelados roleplay, guacho. Hubo una extinción del pelo, hermano. Lamentablemente no se sabe qué pasó. Pero están todos los pelados, hermano. ¡Esa! ¡Nos cagamos a pila, guacho! ¡Olidate! ¡Uy! ¡Pará! Ya estamos. A ver. 82.000. ¡Ay! ¡Uy! 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 Amigo, no me estafaron una verga. ¡Lito! ¡Tamos flama! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Amigo, ¿qué onda con este hijo de puta, hermano? Mirá cómo dejó el auto ahí, boludo. La pro... ¡Uy! Y este huevón que verga le pasa, hermano. Y me va a robar el lugar, el culiado. Dios mío. Bueno, yo voy a dejar acá, boludo, que la chupe. Hijo de puta que quiere robar el lugar y esta me va a robar el lugar. Esta me va a robar el lugar, hermano. No me va a robar el lugar, hermano. No me muevo, papá. Que más chanta. Que más chanta porque yo no me muevo de acá, hermano. Yo no me muevo, hermano. Yo no me muevo, hermano. Yo no me muevo. Que más chanta, hermano, porque yo no me... ¡No! Le hizo verga. Por culiado le pasó. Por culiado te pasó. Y gané yo, hermano, al final. Y gané yo a mi lugar, boludo. Ay, 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 ay. ¿Cómo? Eh, amigo. ¿Está bien, señor? Decime. Decime. Vamos a la... ¿Cómo? Uy, esto viejo está en... ¿Qué le pasa a lo viejo, hermano? Uy, hermano, llamar al psiquiátrico. Uy, amigo, el quilombo que hay acá es impresionante, hermano, ¿eh? ¡Qué verga spawneó ahí! Uy, hermano, el quilombo de gente por un graffiti. ¿Tanto vale un graffiti, hermano? Ah, jarabe, qué onda, amigo. A mí me chupa un huevo. No tengo nada. No tengo el fierro, amigo, ¿eh? No tengo ningún fierro ni nada, amigo. Tengo 74.000, hermano. ¡Chupame la verga! ¡Chupame la verga! ¡No, no, 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 no! ¿A dónde me estés metiendo? ¡No, no! ¡Chupame la verga! Vamos a ir en este auto. No, qué horrible, boludo. Ah, qué color choto que me tocaron, amigo. Los autos, boludo. Me da bien en este, boludo. ¿Vos me das preper? ¿Te das bien en este? Sí, amigo. Color choto. Yo no voy a andar media hora en ese auto, amigo. Asqueroso. Preperés más lento. Prefiero ir lento, pero ir fachero que en esa... Mirá lo que es eso. Mirá lo que es eso, hermano. ¡Asco! ¡Asco, boludo! ¡La concha de tu hermano! Pero la puta que te parió de decir que no estoy de mi otro auto, boludo, porque te busco y te recontra cago tiros, boludo. Bueno, a mí un lindo auto me tocó robar, eh. A ver. No, acá no es. ¡Ah, es la concha de tu madre! Verga. ¡Esa! ¡Lito! ¡Flamé! Van con el auto, eh. Trata de no chocar. ¿Qué voy a chocar? Yo soy conductor profesional, papu. ¿Qué voy a chocar yo, amigo? Yo entiendo, porque, bueno, hace poco ves mi directo, pero... Soy Mook. ¡Eso! 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 No, papu mío. Mío, papu. Vamos, 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 vamos. ¿Qué onda, pa? Pa con robo, papu, basta. Vamos, vamos, vamos. Va, pe, bravo, dame todo, dame todo. Miss, dice. ¿Qué trata? Dame todo, guacho, dame todo. Gané yo, papu. Gané yo, hermano. Dormiste, pestañeaste, hermano. Perfecto. Mucho movimiento, papu. ¡Verga! No, viemos, no, viemos, no, viemos. Yuzo, join. No, viemo, pa. No, viemo, la puta madre. Diez cá, diez cá, hermando. Pa en coche, apaga. Mirá como lo bleo, en Los circulitos con el cana. El circulito con el cana, papu. ¡Esa! Pestañaste. Pestañaste. Listo, no vimos. No vimos, no vimos, no vimos. Ay, boludo, Dios mío, boludo. La puta madre. Me tengo que divertir un poquito, boludo. Si acabo de ganar, deja de mierda, hermano. La concha de tu hermana, boludo. Cana choto de mierda. A ver, a ver. Venimos por acá. Excelente. Le metemos, le metemos. Esta tiene mucha aceleración, pero no me tengo que confiar. Porque tiene aceleración, pero lo que no tiene este auto. Es velocidad, boludo. No ponen cinturón. Acá están robando, oficial. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí que están robando, oficial? Aprovecha que se dejaron este carro que no. Este carro gira muy fácil. Sí, sí, sí. Están robando ahí, papu. Dejá, romper las bolas. Acá robaron los pides. Nos vamos con los pides. Nos vamos con los pides. Olvidate. Nos vamos con los pides. Nos vamos con los pides que acaban de robar. Nos estás viendo un coche cuidado. Olvidate. Vamos, 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 vamos. Nos vamos, boludo. Porque no me gusta la zona, boludo. No, pre, pre, ¿qué haces? A ver, a ver, a ver. Tiene una gana de romper la pelota luego de que acaban de robar, boludo. Te juro, amigo. Si lo veo, sabés cómo lo tengo ahí. ¿Por qué no sigue ese coche? Dios santo. Dios mío. Me faltan balas para el coche ese, boludo. A ver, a ver, a ver. Bien, bien, bien. Bien, 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 excelente. Vale, dale que ya los policianos se ven por ahí. Ahora no sigue ese coche chiquito. ¡Uno! Como me encanta jugar con los canabros. Romper, romper la reja, romper la reja. Chiquito, chiquito, chiquito. Tranqui. Vamos, vamos, vamos. Esta se llama la 314, boludo. Esta le di, hicimos la 314 en mi zona, boludo. ¿Viste loco? ¿Qué onda, amigo? Te loco, que apunta, que verga, boludo. Le pasa. Si es P, no. ¿Se no es P? No, 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 no. Pásale por el lado, pásale por el lado. Se no es P. Pásale por el lado. Pásale por el lado. Se no es P, se no es P. ¿Qué? ¿Qué concha de tu hermana, boludo? ¿O es P? Es que no es P. No, no es P. ¿Tú eres millonario? Quiero ser millonario. Ah, ¿por eso ropa tienda? Claro, para ser millonario. Joder, qué cabrón. Yo quiero ser como tú, emprendedor. Che, pero ¿por qué estás de pijama? Es la ropa de mi banda, tío. ¿Tu banda se llama los pijamas? No, tío. ¿Y por qué se visten de pijama, entonces? Porque la su no representa, tío. Son los pijamas. Perro culiao, fuera, boludo. ¿Qué hace el mundo, pelotito? ¿Me puedo citar? ¿Qué verga hace, boludo? ¿Qué verga hace, boludo? ¿Qué verga hace, hermano? No, qué verga hace, hermano. Estoy diciendo que fuera, boludo. Nah, hermano, qué verga hace el antirroleo de este, hermano. What the fuck? Nah, 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 reportado. Nah, reportado, papá. Dale, 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 dale. Pero me hubiese dicho de antes, boludo, que no te curaban los amnits, boludo. Vamos, 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 vamos. Lo hiciste verga, pero no tengo tiempo en este momento a rolear una chota, amigo, la verdad. Vamos, 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 vamos. Chota de la ver... No me la compré. Son sin dron. Perfecto, boludo, la puta que lo parió. Nos vemos, boludo, en los materiales me chupan tres huevos ahora, boludo. Vale, 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 bien, 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 bien. Vale, estaba por la derecha, ¿no? Si no me equivoco. ¿Ves? No, como hacen eso. Qué verga. Vamos, ¿no? Vamos, 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 vamos. Bueno, llegamos, hermano. Llegamos, ¿qué es lo que cuentan? A la verga que sí. Bueno, vamos a ver un poquito del contexto de qué verga, por qué tengo tres autos tapando mi auto y lo que va a pasar ahora. Bueno, recuerden que nosotros venimos de comprar un kit porque la administración es medio rarita, el tema de revivir, entonces puede tardar tres días hasta que te respondan el tema del reporte, entonces como que hay que hacer las cosas por nuestra propia cuenta para recuperar el arma, porque si perdemos el arma y la tenemos que pedir a soporte podemos tardar como tres días, así que no conviene, mi reina. Yo cuando vi los autitos dije, asquito, literalmente. ¿Por qué, Prepper? Porque la verdad es que yo pensé que en el Steam es nada de Pinoo Alvo forzándome a rol porque no hay ningún rol, o sea, en ese momento era bastante nuevo el servidor, pero yo digo que no hay ningún rol, o sea, no tiene motivo para hacerme absolutamente nada y no tiene motivo. Yo lo primero que pensé es que me intentan secuestrar o algo así, pero no tiene motivo, por lo cual yo me subo auto al rápido, lo quería sacar e irme a la verga porque la verdad es que no quería saber absolutamente nada de ese rol y cuestión de que en ese momento pasó esto. ¿Quién lo conoces, flaco? ¿Quién lo conoces a este loquito, boludo? ¡Pero chupame la verga, molito de mierda! A ver, a ver, a ver... ¿Qué verga le pasa a este loco? What? ¿Contexto? ¿Me ven impitado el auto, what the fuck? ¿Qué onda, Prepper? ¿Todo bien? No tengo idea, boludo. ¿Me siguen a la verga estos locos, boludo? ¿Qué verga? ¿Me voy a la verga chota? ¿Qué onda con estos locos, amigo? ¿Y me disparan? ¿Por qué verga me disparan estos pibes, boludo? Yo me voy a la chota, boludo. Me golpeo a la verga. ¿Todo, amigo, no se subió así? Ya sé que no se subió, hermano. Che, amigo, ¿por cuánto tiempo... Cagaste. Corré que te están siguiendo. ¿Y por qué me están siguiendo estos pibes, boludo? ¿Por qué me están siguiendo estos pibes? Corta. Nos vimos. ¡No! ¡Se cortó uno a la verga! Nos fuimos, nos vimos, nos vimos, nos vimos. Si el sistema tienen para que se vayan rompiendo las ruedas... ¡A la verga! ¡Te fuiste lapiteado, Peti! Nos vimos, pa, nos vimos. ¿Te pensás que me van a dar la pitera a mí, boludo? Estás lo equivocado, pago. Estás equivocado, hermano. Estás equivocado, hermano. Bueno, y al final llegué a zona segura, así que, pues, jeje, pero en realidad me mandé bastante cagadas. Me cagaban, en realidad, el único error que yo tuve, básicamente, es que cuando me rompieron la llanta, ahora lo sé, en el momento no lo sabía, es que tenés un tiempo. Yo sabía que tenías un tiempo, pero no sabía cuánto. Igualmente, me quería ser un poquito el boludo, porque digamos que es como que preferir una sanción a seguir un rol bastante nefasto, porque lo consideraba un rol nefasto. Y ahora que estoy más experimentado, sé que estaba erróneo, porque no tenía motivo para secuestrarme. Lo que parece que era un intento de robo, pero el robo ahí sería nulo, básicamente, porque no me pueden robar en ese lugar, cerca de una tienda. Y que yo venga de una tienda a un robo, pues no me pueden robar. Pero igualmente, todo el rol se hubiera anulado, porque yo estoy ahí muerto y estamos ahí, evidentemente, por otro rol de otra persona nefasta. Así que, pues, todo va mal. Pero bueno, gente, lamentablemente, para ustedes, este video lleva a su fin. No, podemos estar viendo todos los días Tizzi y Neurras que tienen hasta las 1 en todas mis redes sociales. Bueno, todas no, en Twitch. Y nada, lo que os viene mucho contenido, me ayuda una banda que des un hermoso like y un hermoso comentario. Comentame lo que vos quieras que me ayude una banda que el alcoholismo de YouTube me recomiende, perry. Así que, bueno, gente, un hermoso like, una hermosa suscribida y nos vemos en el próximo video del canal. Así que, bueno, gente, adiós.